Y va a ver, con cabello, con los poderes, que llevamos el corazón de corazón, a vosotros, en el que se cae el corazón. Y va a ver, con cabello, con los poderes, que llevamos el corazón, a vosotros, en el que se cae el corazón, a vosotros, en el que se cae el corazón. Y va a ver, con los poderes, que llevamos el corazón, a vosotros, en el que se cae el corazón. Y va a ver, con cabello, con los poderes, que llevamos el corazón, a vosotros, en el que se cae el corazón. Y va a ver, con cabello, con los poderes, que llevamos el corazón.